Cansa el ritmo, luz del sol, gira en el aire mi corazón. Olas y arena, sueños al volar, bajo estrellas vamos a bailar. Cielo ardiente, lejos del mar, baila conmigo hasta el final. Tango y pasos cerca del sol, risas y sombras, sueños sin control. Luz anaranjada, toque de abandono, sigue el ritmo, fuga de pasión. Cielo ardiente, lejos del mar, baila conmigo hasta el final. Tango y pasos cerca del sol, risas y sombras, sueños sin control. Luz anaranjada, toque de abandono, sigue el ritmo, fuga de pasión. Luz anaranjada, toque de abandono, sigue el ritmo, fuga de pasión. Cielo ardiente, lejos del mar, baila conmigo hasta el final.